Ay, qué puta puta es Lo quiero pa' mis polas Tu sabor, un lajarme, el sale Me estoy llenando locamente Pero no sé cómo te lo voy a vestir Que va a beber diez cervezas Y siento hasta temblores de este stinti Si no terminas ya Te vas a arrepentir Este estilo que me cuele Tardito que yo tengo la venda Suelta, y como no me dejen Me lo hago aquí Necesito que me cuele Tardito que yo tengo la vejiga suelta Y como no me dejen Me lo hago aquí No hay manera Por más caprieto Dame este cubo Porque reviento Que me estoy neando, que me estoy neando No te enteras que yo ya no puedo más Que me estoy neando, que me estoy neando No te enteras que yo ya no puedo más Que me estoy neando, que me estoy neando No te enteras que yo ya no puedo más En Japón tienen predilección por el sushi ¿Sushi? ¿Quién es sushi? Aparte de mi esposa se llama Susana Sushi Un beso Sushi es pescado crudo Nosotros en Andalucía somos muchísimo más chulos Porque te vas a cualquier lonja Y ves los peces como Vivitos y... Como nuestros chistes Tío, ¿tú te acuerdas de José Luis? ¿Cabeza? Ese, el empollón de la clase Me lo encuentro el otro día y resulta que el tío Ha estudiado tres carreras de ingeniería, arquitectura Y sabe el tío por lo menos seis idiomas Guau Y el tío habla al Esperanto como si hubiera nacido allí Camarero ¿Sí? Un whisky on the rock On the rock Y a su mujer A mi mujer le pone un fa y le dice que lo estoy pasando de muerte Cariño ¿Me vas a ser fiel siempre? Claro, Carlos Juan Pedro Que sí Que sí ¿Eh? Qué vergüenza Seguro que viene borracho perdido ¿Te parecerá bonito venir a estas horas a la casa a acostarte? ¿A acostarme? Si yo vengo por la guitarra No hay que ver morirse ahora mi padre por Dios Pero tú tienes que comprender que la vida es así Ya, ya, pero que no es que sea así, hombre Que mi padre de verdad Mira, por otro lado es lo mejor que le ha podido pasar Hombre, la verdad es que no No, mi padre se ha muerto ahora y tú me dices a mí que no Es que era muy mayor Es de mayor y mayor, hombre Mira, no te preocupes, a lo mejor no era tu padre Pero bueno, pero que... A ver, esto... Pero que es lo que hace... Me cago en la mano ¿Qué haces con mi mujer? Esto lo vas a pagar Lo vas a pagar Que yo ya lo he pagado, hombre Que yo ya lo he pagado Y me hace lo que vale, ¿eh? Me cago en la mano La verdad es que el buen rollito, la camaradería que se respira aquí entre los compañeros que hacemos el programa Pues me trae buenos recuerdos Recuerdos de la mili Del servicio militar Parece que lo estoy viendo Se presenta el Cabo Bravo, mi sargento Para lo que usted quiera Hombre, lo pasaba bien, lo peor, lo peor eran las guardias Porque en las guardias había rondas Y en las rondas te pelabas de frío Las únicas rondas que me gusta soportar son las de aquí, las del programa Las de chistes, estas sí que sí, que sí están bien ¡Adelante, Alexis! Esto era en plena época de Franco Se encuentran dos amigos y le dice uno al otro ¡Oh! Manolo Dice, hola Evaristo Dice, ¿cómo estás? Dice, muy bien, todavía eres maricón Dice, ¿tú qué te crees, que esto es un resfriado? Es que hace mucho tiempo que no te veo por ahí las fiestas Dice, cállate porque estoy organizando la gran fiesta monstruo La fiesta clandestina ¡Oh! Dice, nos pillan, no pasa nada, no nos pillan ¿Y qué fiesta va a hacer? Dice, una de Village People Dice, Village People, ¿qué es? Dice, ese grupo que va uno vestido de motorista Otro va vestido de indio Otro va vestido de eso Y canta lo de... ¡Ay, qué fiesta más chula! Venga, vamos a hacerla Dice, venga, nos vamos a hacer un sótano clandestino Y allí nos vamos a meter todos y vamos a hacer una fiesta rosa Venga, pues yo me pongo arriba y voy anunciando a todo el que llegue Venga, venga, venga Van llegando los mariquillas Y estaba uno allí vestido de indio porque él decía que lo suyo era la pluma Y llegaba uno y decía ¡Pom, pom, pom! ¡Un motorista! ¡Y todo bien! ¡Pom, pom, pom! ¡Un pistolero! ¡Bien! ¡Pom, pom, pom! ¡Un indio! ¡Bien! ¡Pom, pom! ¡Un policía! ¡Bien! ¡Otro policía! ¡Bien! ¡Otro policía! ¡Bien! ¡Otro, otro, otro! ¡Niña! ¡La policía! ¡Turdo para Zapata! ¡Turdo para Zapata! El tío que llevaba 18 años parado y empezaba a vender esa tarra y llevaba un mes vendiendo esa tarra Dice, yo la ilusión de mi vida es ganar dinero para jugar un número de lotería de Navidad que yo nunca jugaba a la lotería de Navidad y yo quiero jugar a la lotería de Navidad y ahora que tengo yo aquí 20 euros me voy a jugar un décimo de... Navidad Total, que se va la administración Dice, bueno, usted señora tenga mucha ilusión por eso es un número pero yo quiero un número que toque Dice, oiga, eso es más difícil que barrer una escalera para arriba Hay una probabilidad que nosotros lo hacemos con los clientes y usted no se preocupe que yo estoy aquí para ayudarle le voy a hacer una serie de preguntas vamos a completar el número y tenemos mucha probabilidad de que nos toque Dice, bueno, usted dirá dice, ¿cuántos años lleva usted cazado? Dice, yo cinco y dice, pues el primer número es el cinco ¿Cuántos libros ha leído usted este año? Dice, yo uno nada más Dice, pues el segundo es el uno ¿Se ve? ¿Cuántos niños tiene usted? Dice, yo tres Dice, pues el tercer número es el tres Dice, ¿cuántas veces ha salido usted de Europa? Dice, yo la verdad que creo que cuatro Dice, pues el cuarto Es el cuatro Dice, y ahora la pregunta más importante porque con esta podemos coger reintegro ¿Cuántas veces le ha andado usted por detrás? Dice, señorita, que yo soy puro maso, ¿eh? Que yo soy hombre, hombre Dice, perdón usted, si le he ofendido ¿El último? Se celebra la lotería de Navidad y sale el 51.347 Dice, ¡pal mentiroso! ¡Gracias! ¡Cañete! Chavales, tío, no putearme Buenas noches Ese chaval Que salía de Nazareno Vamos, esto de penitente En la hermandad del silencio En la hermandad del silencio Todos sabéis que es la hermandad más seria del mundo Y va el chaval llevaba seis cruces ese año Una por cada asignatura que había suspendido Chaval aprobó bocadillo y religión nada más, ¿no? Y va el tío con las seis pedazos de cruces El tío allí Y hasta que la madre a las cinco de la tarde dice Voy a salir a la carrera oficial A llevarle el bocadillito A las madres todas son iguales de buenas El bocadillito a mi niño Mire, y ese niño allí Con el capirote así Y los de cruces Y llega la madre y dice La hermandad del silencio Y todo el mundo callado Y dice, ¡Manolito! 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 Te he preparado un bocadillo de jamón serrano Que lo he comprado ahí De este cortadito bueno Veteadito Con un poquito de tomate Tritulado y un poquito de aceite Y Manolito ¿Verdad que te lo va a comer, Manolito? Y dice Mira, le mete el bocadillo por debajo de la antifase, Manolito Dice, ¡Manolito! ¡Está bueno! Dice, pues Manolito Te va a comer otro medio blandito, ¿no? De esto de... ¿Eh? Con un poquito de carne mechada ¿Qué te he hecho? Y un poquito de sasín por encima, ¿eh? Abre la boquita, Manolito Manolito no vea, ¿no? Dice, ¡Manolito está bueno! Dice... ¡Batido y todo! Pa' que te lo tome debajo de la antifase Mira, hace así Y dice... Señora, batido Por favor Hace así el niño, el Manolito Y se... Y se bebe el batido Y dice, ¡Ah, pues Manolito, hijo! Cuando llegue a casa Te estoy esperando Con un vasito de leche calentita Y un paquete de galleta de chocolate Del príncipe de Bequelá Mira ese Manolito Que llega a las 12 de la noche de la casa Dice, Manolito, hijo Hay que ver lo que es el hambre en el mundo Y las necesidades Dice, ¿estás fijado? Cuando yo te estaba dando el bocadillo La Coca-Cola Con la cara que miraba el de atrás Y dice, ¡No va a mirar con cara si era yo, mamá! Manol Odoña Buenas Dos amigos que llegan a una hamburguesería Y hacen así Y dice, ¿Sabes qué hay? Dice uno, ¿eh? Hamburguesa, guitarra Y dice, ¿Eso qué será? Dice, pues yo lo voy a pedir Dice, me gusta una hamburguesa, guitarra Y le endiñan las notas Una hamburguesa que era una rueda Llena de lechuga, tomate, queso, cebolla ¡Todo! Bozando Y hacen notas ahí Le pega el primer bocado Y dice, ¿Por qué le llamarán de guitarra a esto? ¡Hasta luego! ¡Otro! Vamos a ver, ¿Qué me diríais si yo os digo una persona que da susto y chupa la sangre? Podría ser un inspector de hacienda perfectamente Pero la vamos a situar dentro de una profunda cueva dentro de un castillo en Transilvania ¿De quién estamos hablando? ¡Drácula! Eso es, de Drácula, claro que sí, el conde Drácula Pero lo que yo no sabía es que Transilvania es una región de Brasil Sí, 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 sí Concretamente, que no me creéis, fijaos Ya está más acostumado, ¿no? Ya hace tiempo, ¿no? Ya hace tiempo, ¿no? Ah, entonces, no hay problema Fecha la mano y abre así, ¿o? Ah, ya está viendo, ya está aquí, ¿o? Es esta ahí, ¿no? Vamos comenzar? ¿Preparado? Com certeza Vamos lá Está com miedo, ¿no? Está cismado, ¿no? Está cismado Está cismado Vamos lá, entonces Está colaborado, está colaborado Então está legal Vamos tirar el sangre? Vamos embora Vá chupa cabra Ó, como é que está aqui Podemos comenzar? Manda bala Tudo bem? Manda bala, decidido, ¿eh? Está tranquilo, ¿eh? Vamos lá então Vas Chupa cabra Seuvi ¡Vamos a ayudar! ¡Pastar algo así con agua! ¡Ya está con agua! ¡Ya refresca, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. ¡Atención! ¡Vamos a chupacabra! ¡Cuéntate! ¡No está con miedo, ¿no? ¡Ah, mira, vamos allá, entonces. Cuidado. ¿Tú puedo? ¿También está? ¿Puedo ir? ¿Puedo tirar el sangre? ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, chupacabra! ¿Vamos comenzar? ¿Propado? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Atención, atención, atención. ¡Vamos! ¡Vamos! Chupa cabra Pega encado Vamos al calvo Chupa cabra Queridos míos, queridos míos, a nuestro siguiente invitado hay que presentarlo en su justa medida. ¿Viene midiendo? No, su medida exacta es un metro setenta y cinco, pero como humorista su talla es enorme. Queridos amigos, con todos nosotros, ¡Justo Gómez! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! Le dijo la abuela al nieto, ¡quieto! A ver, a ver, la gente de Lucena de Andalucía, vamos a ver, qué perita lo vamos a pasar, qué perita lo vamos a pasar, qué perita lo vamos a pasar. ¡Vamos a ver! ¡Sa, sa, 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 sa! Os ha salido regular. Vamos a ver, qué perita lo vamos a pasar, qué perita lo vamos a pasar, qué perita lo vamos a... ¡Lo difícil! ¡Sa, sa, sa! Señora, estáis un lío que no hay que dar claridad. ¡Sa, sa, sa! Vamos, que vamos bien. ¿Eh? ¡Ay, Dios mío de mi alma! Bueno, os voy a contar una cosa que os vais a quedar cojaos. ¿Cómo os vais a quedar? ¡Como! ¡Como la gente de Lucena! Vamos a saludar como se saluda allí en donde yo vivo. Cuando yo diga es, decimos todas. ¡Eh! ¡Eh! Señora, hasta esto lo hace... ¡Hasta esto lo ha hecho malamente! ¡Sí! Todo el mundo... ¡Ay, ella! ¡Uh! Bueno, ¿qué está hablando? Bueno, la verdad muy contento de estar aquí esta noche con todos ustedes. De verdad, te lo juro, de verdad, de corazón. ¡Oh! De verdad, que sus morales hay tontes que yo. ¡Uh! Es groma, es groma. Bueno, ¿ustedes no habéis dado cuenta, por ejemplo, yo creo que sí, en el tema del mundo del espectáculo que nadie se llama como tu propio nombre indica? ¿Todo el mundo tiene un nombre artístico? En el Cate Flamenco, por ejemplo, ustedes que sois de Lucena, los fandangos de Lucena, los mejores del mundo, de verdad. Por ejemplo, está el camarón de la isla, está el cigala, tanto para comérselo. Está, por ejemplo, el perro paterna, el cazorro de paterna. Nadie se llama, de verdad, nadie. Y en el mundo, por ejemplo, del humor, el chiquito la calzada, el gila, nadie se llama como su propio nombre indica. Nadie. En la vida real pasa exactamente igual. De verdad. Todos tienen un mote. Por ejemplo, tú llamas a una persona por su propio nombre y hay alguno que ni te contesta, porque no se acuerda. ¿Me entiendes? Yo tengo un amigo mío. Amigo mío, de verdad, de verdad. Bueno, los quiero yo. Y el pobrecillo tiene una oreja un poquito más grande que la otra. La gente tiene una mala condición y se aprovechan. Y le dicen el orejón. Nada más que estar a la calle, el orejón. ¿Por qué? Porque tiene una oreja un poquito más grande que la otra. El orejón. Muchachos, está amargado. Amargado. Bueno, ya ve cómo estará. Que sale con la cabeza vendada a la calle. Que le da vergüenza. Y claro, tú le preguntas. Y no te dice la verdad. No te dice la verdad. Se encontró con uno y dice, ¿qué te pasa? A mí nada. ¿Cómo que no te pasa nada? Y tiene la cabeza vendada. Dice, ah, bueno. ¿Tú no has visto ahí doblando la esquina una cosa reonda con un palo para abajo? Dice, sí. Dice, pues yo no lo vi. No, y es mentira. Es mentira porque tiene la oreja más grande. De verdad. Bueno. De eso. Cusadme, cusadme de verdad. Fue al médico. Fue al médico. Con la cabeza vendada. El médico, ¿qué le pasa a usted? Dice, mire usted, pues el que tengo la oreja esta un poquito más grande que la otra. ¿Sabe usted? Dice, del día de usted y me la enseñe. Dice, no. No. Porque se va a reír usted. Dice, hombre, ¿cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír yo? Séñame usted la oreja. Dice, no, que se va a reír usted. Que no me río. Si yo soy un profesional. ¿Cómo me voy a reír? Séñame usted la oreja. Dice, que se va a reír usted. Dice, que no me río. Además, le dice una cosa. Si me río, no me pague usted la consulta. Ahí ya. Y empezó a desliarse aquello. Mira. Bum, 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 bum. Y cuando se deslió un lado hacia la oreja. Bum. No vea el médico cuando vio aquello. Y ajá, ajá. Y ajá, ajá. Dice, no vea. Pues ya no le enseño la grande. No vea cómo estaba el pobrecillo. Imagínate. Claro. Te lo juro de verdad. Oye, se viene. Escúchame. Se viene para mí. Yo tengo mucha confianza con él. Y él sabe que yo he dado la cara por él muchas veces. Porque yo, la verdad, me da coraje que una persona teniendo su nombre, como se llama, que ni me acuerdo. Pues yo he sacado la cara por él. He sacado la cara por él. Y entonces me dice, dice, mira, estoy amargado, estoy amargado. Estoy amargado. Yo voy a dejar de salir a la calle. Ni yo. Estoy amargaísimo. Tú sabes que todo el mundo me llama al orejón. Y yo no sé lo que hacer. Digo, la verdad que está difícil la cosa. Pero bueno. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué te llaman el orejón a ti? Porque es lo que más se te ve. La oreja. Claro. Como la tiene grande, pues la gente te ve. Y lo primero que te ven. Entonces tú tienes que ponerte algo, por ejemplo, que contrarreste la oreja. Que se vea la oreja antes. ¿No? Después de lo otro. ¿Me entiendes? Digo, mira, tú qué pie tienes. Tú, qué número de... Dice, el 42. Dice, ya está. Comprate un zapato más grande. Y la gente cuando eso te fija en el zapato y no te ve la oreja. Y se fue a los guerrilleros. Mira, se compró unos zapatos. Los zapatos, el 47, el 48, rojo florecente. Se lo puso. Y cuando salió a la calle. El primero que lo vio. Dice, no ve los zapatos rojos que lleva el orejón. No hay que se los quite. Claro. Bueno. Bueno. Y ustedes, por ejemplo. Yo tengo un amigo, un amigo mío. Un amigo mío. Tengo un amigo mío que ha dejado la mujer 6 o 7 veces embarazada. La pobre. ¿No es verdad? Claro, la primera vez embarazada. Con 8 o meses al hospital. En vez de salir un niño. Aire. Psss. 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 Así en 7 veces. Cada vez que llevaba la mujer con 8 o meses. En vez del niño. Psss. 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 Aire. Vamos. Le decían el ventolera. Psss. Psss. Usted fue a mi casa amargado. Ya no podía más. Usted yo me iba a matar. Usted yo me iba a matar. Usted yo me mato. Yo ya no puedo vivir. La gente llamándome el ventolera. Y yo me iba a matar. Diga. ¿Cómo te vas a matar, chiquillo? Deja a la gente que diga lo que quieras. Además la gente tú deja. Si tú no le haces caso a la gente eso se lo olvida. Tú no, hombre. Tú sigue tu vida. Deja a los demás. Ah, oye, lo convencí. Pues yo para estas cosas convenzo a todo el mundo a ver a mi mujer. Pero lo convencí. Se fue. Y cuando salió a la calle. Estaba yo. Me quedé tranquilo porque digo, mira, convencí. Oye, escuché un tiro. Digo, Dios mío, de mi alma se ha matado. Salgo corriendo a la calle y estaba con la pistola hace niño. Y un chiquillo allí en el suelo en una bicicleta. Digo, ¿qué ha hecho? Dice, ¿qué ha hecho? Digo, mira, a mí. Que me llamen el ventolera lo consiento. Ahora que me pidan la pisa para inflar una bicicleta. Esto yo lo hago. Esto no lo quiere. Que no le gusta. Hombre, tanto que hace peor. Hombre. Esto ya va con... Que a sondeo con segunda, ¿me entiendes? Que a sondeo con segunda. Y la gente tiene mala condición. La gente ve una, por ejemplo, un poquito más rellena. Ya le están diciendo una cosa. Si te ve, por ejemplo. La gente tiene muy mala leche. Mi vecino, un amigo que no tiene nariz. No tiene, yo tengo leche. Me dice, huele tú que yo no puedo. Me dice a mí cuando la vamos a comer. Mira, no tiene nariz. Le llaman el sin nariz. Que parece que la han pegado con una puerta aquí y se la han chato para abajo. Claro. Nadie tiene culpa. El sin nariz le llama. Le gustan mucho los toros. Fuimos un día a los toros. Lo que pasa, la mala suerte que tiene uno. Que va a haber una corrida que no vale nada. Y este conmigo, caso mío. Es sato, pero tiene un muy buen corazón. El otro tuvo que matar al toro a escopetazo. Porque no había Dios quien matara al toro. No, a la gente, fuera, fuera, fuera. Y este, amigo mío, sato. Venga, hombre, déjalo, hombre. Hombre, no es. Adelito, pobrecillo, que ha tenido mala suerte. Venga, hombre, pero darle una oreja, hombre. Y la gente, fuera, fuera. Que no, hombre, darle una oreja al pobrecillo. Que está casado con dos niños cuando llega a su casa. Darle una oreja, hombre. Y la gente, fuera, fuera. Hombre, qué mala leche tenés, presidente. Darle una oreja, hombre. Y uno que había al lado mía, así, de verdad, dice. Mira, te quiere ganar ya. De pedir oreja para nadie y pide un poquito de nariz para ti. Mira, mira, un bonaje, un bonaje. Todo un bonaje, ¿verdad? Bueno. Ay. Ahora, gracias, gracias. ¿Os está gustando lo que está gustando? ¿Has visto los amigos que tengo? El único normal soy yo. Yo estoy más ahora perdido. ¿Sabes? Tengo un amigo mío. Que de aquí te quiero ver. De esto que diste. ¿Qué haces, Manuel? Que está con una pareja. La pareja, él le llama. Yo no me gusta llamarlo de esa manera porque yo lo llamo por su nombre. Que tampoco me acuerdo cómo le llama. El Maera, el Maera le llama. Maera. El pobrecito le llama a Yosete. Y, oye, que se murió. Se murió el Maera. Que se murió, como todo el mundo. Y el pobrecito. Y el pobrecito. ¡Ay, mi Maera! ¡Ay, mi Maera! ¡Ay, mi Maera! ¡Ay, que se lo llevan a mi Maera! ¡Ay, mi Maera, que la van a enterrar! Que van a enterrar a mi Maera. Pero, ¿por qué tienen que llevar a mi Maera? Y yo estaba al lado, yo estaba malo. Digo, mira, mira. ¿Por qué no se lo lleven? No se lo lleven ni lo entierren. Dice, ¿qué hago yo con el Maera? Digo, lo dejas aquí. Y lo utilizo para trancar de la puerta. Vamos a ver. Cuando yo diga gracias, contestamos todo de nada. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!